Nuestras, aquellas palabras de los discípulos de Mauro, amigos de Jesús, que Cristo puso su andal, empareció su caminar con él, por mucho respeto, y por el camino les explicó las escrituras, hizo que su corazón ardiera de amor a él, y cuando llegaron a su destino, él hizo alemán que se vivía más lejos, y le dijeron, Señor, quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo, dice saludos, y entró Jesús para quedarse con ellos, y le reconocieron al partir el pan, en esta mañana, al partir el pan Jesús con nosotros, que nos alimenta, y nos salva, nos salva, nos tiene, también queremos, con esta súplica Jesús, decretar, este año, de la juventud, y la promoción, felicidades jóvenes, por buscar a Jesús, como dice el santista, como el verano que en él les ha apuntado, así mi alma te busca y te desea, Dios mío, a todos los jóvenes y adolescentes, que buscan a Jesús, Dios les bendiga, le damos un aplauso a todos los jóvenes, y al mismo tiempo, que decretamos el inicio de este año, de la juventud, y de la vocación, también, nos preparamos, porque son 49 años, de la fundación del seminario, durante un año, habrá celebraciones, incluso, hemos pedido al Santo Padre, nos conceda la indulgencia plenaria, a todo aquel que venga aquí, a la que venga, se está haciendo ya, el arco, para la puerta santa, entonces, todos los jóvenes, y adultos, los colegios, todos están invitados, a ganar esa indulgencia plenaria, y ahora, la catequesis, para esta, indulgencia, ya sabemos, entrar por la puerta santa, ahí estará el episodio, 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 también el Santísimo, como la, las indicaciones por el Santo Padre, todos están invitados, estamos en el domingo, número 30, la iglesia tiene tiempos fuertes y tiempo ordinario, tiempo fuerte es, adviento y navidad, cuaresma y pasca, el resto, se llama tiempo ordinario, no porque tareas, cada relevancia, no porque nos importa, no, el tiempo ordinario es, la forma, como la iglesia, a través de la liturgia y la Sagrada Escritura, nos muestra a Jesús, la vida de Cristo en Señor, y durante estos domingos del tiempo ordinario, hemos oído, escuchando el Evangelio de San Mateo, estamos en el domingo del tiempo ordinario, número 30, y son 34, es decir, que faltan cuatro domingos para terminar el evento único que culpina con la fiesta de Cristo Reino, los domingos escuchamos el Evangelio de San Mateo, hasta donde comienza la pasión fuerte de resurrección, hemos escuchado al final del capítulo 22, quiere decir que estamos por terminar el Evangelio de San Mateo, faltan solo cuatro domingos, ¿por qué se los digo?, porque hace algunos domingos, decía San Mateo, Jesús, estando angélico, tomó la firme determinación de subir a Jerusalén, subir a Jerusalén significa morir por sus hermanos, nadie tiene mejor amigo que el que le da la vida por él, tanto como Dios ha roto el que nos da su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, subir a Jerusalén significa dar la vida por ustedes y por mí, como aparece en la carta de zapatos de San Mateo, ustedes han creído en Jesús, ustedes saben que el Padre Celestial lo envió para que nos salvara y nos redimiera, entonces Jesús ya está en Jerusalén y en Jerusalén los sacerdotes, los escribas, los vareseos, los aduceos quieren matarla, no hay alguna forma, por eso de una manera y de otra entienden trampas, hoy es una ley, un maestro de la ley se acerca a Jesús para atenderle una trampa, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Los judíos, los hebreos tenían seiscientos trece trece mandamientos, del cúmulo de mandamientos para ser principales, se perdieron, no hallaban cuál era el mandamiento principal de todos los que tenían y Jesús les da la respuesta, dice que no hay mal que por mí no venga, ¿qué fue lo que le preguntaron con astucia? Pero Jesús con mucha sensatez, prudencia y brillantez, contesta, contesta lo medular y central del Evangelio, la base del Evangelio es esta respuesta que daba Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? El cúmulo de leyes enormes los hacía que se perdieran, Jesús les da como una dúlula, sabemos que el hermano seguía por la dúlula para llegar seguros al puerto a donde quieren llegar, bueno, ahora es la puerta, se llama GPS y es tan fácil, si quiero llegar a un lugar, ya sea en coche, caminando, hasta patas como sea, pero el GPS nos dice en cuánto tiempo, y es antes, y es antes, pues Jesús les da el GPS, ¿cómo puedo yo, Dios, de qué forma puedo yo identificarme con Cristo? ¿Cómo yo no me voy a perder? recordando aquellas palabras, quien le dice, Abraham, mira Abraham, si tú caminas derecho y no te sales ni a la izquierda ni a la derecha, yo te bendeciré siempre, ¿de qué forma yo no me saldré? El otro día les aumentaba, es tan fácil perderse, los padres a veces tienen esa experiencia, cuando llevan las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, dos, tres autobuses, y de repente, después de visa, que ya no hayan una viejita, y buscan una viejita, y después de cuatro horas, salen por allá, toda despeinada, porque andaban entre los puestos, buscándonos a patas, y digo, pero se perdió, es muy fácil salirse del camino y perderse, ¿de qué forma? Nosotros no los vamos a perder? Dice Cristo Jesús, que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar a nuestro pueblo como a sí mismo es lo que funda toda ley y los profetas. San Juan de la Cruz, un sacerdote español, lo dice de forma parecida, y ya al final de la vida, te examinarán en el agua, dice el sacerdote. Es decir, que cuando llegues a la presencia de Dios, te va a encontrar Jesús, resucitado, y agarra de sus manos, sus pies del costado, como signo del amor que nos ha tenido. Y solo te va a hacer la pregunta, si amaste o no, y si amaste a la vida entera, y si no, pues ya sabemos algo por qué. Lo único que te va a preguntar es si amaste. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Qué forma de amor? Como Él nos ama, dice la Escritura, como Él nos ama. Ayer comentábamos algo que les voy a repetir, nominadamente un sonrisa ayer, y hablábamos del amor. Y aquí hay muchas mamás y papás. Los papás saben muy bien cuando una hija está enamorada, cuando sale de la adolescencia y llega la juventud. ¿Qué hace la joven cuando ya tiene novio? Aunque los papás dicen que no saben, pero bueno, ella tiene su novio. A su novio es que lo tiene. ¿Y qué hace esta joven? Se baña, se pega, se rinda, usa sus mejores trastitos, sus mejores vestidos, los zapatos, a los que se los sacara la hermana mayor, y ella no va a venir acá. Y va con el padre. Y cuando regrese te pasa, pues está la mamá lavando los trastes, y llega la hija y abraza a la mamá. Mami, ¿cómo te quiero? Y a beso, casi se le acopla beso, y la mamá toda asustada. ¿Y este qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Y luego, te acaba de dar los trastes, y hasta que le cajo a otra mujer, porque antes se le deslizaban las uñas, le picaba el jabón, nunca le daban a los que lloran, ya le daban los trastes. ¿Pero qué pasó? De la madre. Y esa persona hace las cosas con alegría. No le puede, no le pesa, porque ama. Hay un fundamento. Se siente llamada, y ella también, amor. Y esa, joven, no se cansa de sentir, porque tiene una ilusión, y el fundamento es el amor. Y es la goza bien. Pero no hagas de enamorada. ¿Quién la guarda? Cachetea al niño, matea al perro, avienta la puerta, nada le busca porque no esté enamorada. Eso pasa, eso pasa. Y eso si lo trasladamos a la iglesia, pasa lo mismo. Cuando una persona está enamorada de Jesús, cuando le ama con todo el corazón, con todo el ámbito, con toda la mente, va a la iglesia, habla, tiene todo. Yo, 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 yo soy el que voy a leer, yo le sigo en esto, feliz. Pero lo más no ama. Pongan las cruces en la parroquia. En un grupo y en otro divide, hace y deshace. Porque vive en la mano nueva. Pero si ama, sirve. Y todo aquel que ama, es fiel. Todo aquel que ama, es feliz. Todo aquel que ama, evita lo que dice la primera lectura. No hagas sufrir al pobre. No le quites lo poco que tiene, porque su manto es su único cobertor. Y si se lo quitas, morirá de frío. No lo desnudes. No le quites su fama. No le quites su respeto. No le quites su perdura. No le quites eso. En este año, que iniciamos con la muerte, le pedimos a Dios, que cada mujer pueda descubrir, pueda experimentar y pueda vivir el amor que hoy Jesús nos ofrece. Amaraza al Señor tu Dios, todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es decir, el amor es lucido y único. Para Dios no existe aquello de la canción, el tiempo que te quede bien, que si te es posible, dedica a lo que no. Dios lo quiere todo, porque él será todo. Será por completo. Y eso, como dice San Pablo en la carta a los de San Francisco, el caso posible que no diga, Dios Padre, el caso posible que no viva el plenito de la mano, es el Espíritu Santo. Por eso le decimos en cada oración, venga Padre de los pobres, ven, y penetra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Suplicamos a Dios que ese Espíritu Santo habite en cada uno, esté en cada uno de nosotros, para que en este año, nosotros podamos encontrar a Dios, identificarnos con servir a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos y como amamos a Dios en un tiempo hoy vamos a imponer la sotana a unos jóvenes que están en el primero de filosofía y que vienen con sus papás son momentos muy importantes el poder recibir la sotana el revestirse de Cristo ellos pueden decir que no solo el pibre es Cristo y que vienen a donde el Señor son útiles palabras evidentes en esa celebración donde decretamos el inicio de este año de la juventud y la adopción en esta Eucaristía donde ofrecemos al Señor los cuarenta y nueve años de vida en el seminario pedimos también por estos jóvenes que hoy serán revestidos por los hermanos pedimos a todos el día que le haremos a Él con todo el alma y con todo el corazón y a nuestros hermanos como os pide el Señor vamos a continuar con todas las celebraciones permanecemos sentados en este momento inicia el rito de la imposición de sotana al grupo de unidad cariñoso Dios se va de los signos humildes para manifestar su gran misericordia para nosotros también el hombre adopta esos signos para expresar sus sentimientos de gratitud para mostrar su voluntad de servir a Dios y su propósito de ser fiel a su consagración bautismal esta sotana es considerada como un signo visible que da razón de nuestro compromiso bautismal el discípulo que está dispuesto a estar con su maestro y de igual manera de ingreso a la comunidad seminario expresa la voluntad de seguir a Cristo en esta etapa de formación que pretende conducirles a configurarse con Cristo buen pastor el presbítero Miguel Ángel Apacillado Pérez rector del seminario llama por su nombre a los que han de recibir la sotana y los presenta ante el signor Político acerquese los alumnos que recibirán el día de hoy su sotana José Alfredo Nací nos manda presento José Luis Pábalas Hernández presento Pablo Rafael Pérez de la Cruz Presente José Sebastián Martínez García Presente Manuel Montesino Obando Presente Félix Jiménez Gómez Presente Ezequiel Díaz Gómez Presente José de la Cruz Gómez 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 Presente Arián Osmar Cortés Silva Gabriel Chávez Gabriel Chávez Peralta Presente Gerardo Gerardo Valenzuela Presente David Gabriel Jiménez Presente Estos Estos nuevos discípulos Donde Donde se Donde se Donde se forman Los pastores Para el pueblo De Dios Sin dejar de ser Siempre Ovejas De Jesucristo Por el pueblo Por el pueblo Señor nuestro Jesucristo Que llamaste a tus apóstoles Para estar contigo Y el diablo Y el diablo Se anunció Por el Bendice Estas Sotanas Y concedle A tus hijos Que al Cortar La gracia Correspondent Dignamente a tus palabras La formación Es el sacerdote Tú que vives Y vejas Por los siglos De los siglos Amén Feliz Señor Reciban Estas Sotanas Por las cuales Quedan Plenamente Unidos A esta Comunidad Enseñada Dedicado A formar Sacerdote Santo Según el modelo De Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Del Padre Y compórtense De tal manera Que manifiesten Con su palabra Esquita La gloria De Dios Y de este modo Venguezca La vida De la iglesia Todos Amén Amén En este momento Se revisten Los alumnos Eficaristas Ayudados Por sus familiares Los demás Nos saludamos Y participamos Cantando De la iglesia De la iglesia Amén. 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 Miguel Ángel, aquel escultor italiano, fue invitado a Florencia a comer con los amigos. Después de comer fueron al patrón y en el piso entre el pasto se asomaba una esquina de la tierra. Con la mano quitó el oro que había alrededor de Miguel Ángel y era un cubo de mármol. Y dijo el escultor, dentro de este cubo hay un bello ángel. Tomó la ciencia y el martillo y fue quitando trozos de mármol. Efectivamente, formó un bello ángel. Creo que también Jesús, el Señor, el que les ha llamado, ha de decir, dentro de este corazón hay un futuro sacerdote, caso, hombre que debería. Y Él tiene su martillo y su silencioso. A través del crucifijo va a quitar aquello que no es bueno tener. Y va poniendo en el corazón, como dice la Biblia María, cosas que se guardan para contemplar a su Señor, para configurarse con Él, para amarle con todo el corazón. Eso vamos a pedirle a Dios que dentro de este corazón, este alfabén divino, pueda sacar de ustedes un buen sacerdote, un buen cristiano y un buen hijo de Dios. Los ponemos aquí. Oh Dios, Tú que habitas en una luz inaccesible y nos has apagado tanto, que siendo invisible, que nos has hecho visible en Cristo, nuestro Redentor, que muerto en la cruz y resucitado entre los muertos, nos lleva hacia allí, digna que te pedimos, bendecir a estos cruces y hijos, que para estos hijos tuyos, los van a recibir, se vayan transformando en semejanza del libro muy amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias por el llamado que nos ha hecho, por salir a nuestros nuestro encuentro, por invitarnos a ser tu discípulo. Hoy, al recibir esta sopana, que expresa el revestimiento de ti, el querer consagrarte en nuestra vida, el vivir en castidad, viviendo al máximo, te entrega nuestra vocación cristiana. Te decimos que queremos contar siempre contigo y con la asistencia del Espíritu Santo, para que nos vayas mollando a imagen tuya. Bendice nuestro caminar en esta santa casa del seminario, cuna donde se forman los pastores de Tabasco. Madre Santísima de Guadalupe, Madre Nuestra, tú que fuiste la formadora de Cristo, sacerdote, a ti también recurrimos. No nos dejes solos ni nos desampagas. Sé tú nuestra Madre Amantísima. Acompáñanos en este generario de fe, de amor y de servicio. Y llévanos siempre al encuentro con tu Hijo, para que en él tengamos vida. Amén. Felicidades, un aplauso. Gracias.